Hola, soy Lidia Pérez y te invito a nuestro próximo programa de Amar Abierto. Estará con nosotros Chavo del Toro. Hablaremos de humor, de sus cartones ingeniosos, divertidos. Hablaremos de libertad y muchas más cosas. Próximo jueves, 8 de la noche, por Facebook Live. No te lo pierdas, es una cita. Te espero.